En pareja te vemos. Sí, muy. ¿En algún momento te soltaste para empezar a mostrarlo en redes? Viste que a veces los futbolistas son medio reticentes para eso. Creo que fue todo muy rápido, ¿no? Pero nunca hubo mucha restricción de su parte. ¿Te vino bien conseguir pareja tan rápido como para dejar de lado todos los comentarios de despechar, de esas cosas que hacen en las redes, los hate y esa gente? Sí, la verdad que no me iba a apresurar conseguir pareja para que la gente deje de hablar mal de mí. Yo como siempre lo dije, a mí lo que dice la gente me entra por acá y me sale por acá. Yo estoy segura de quién soy, de las cosas que hice y hago, así que no me he ido por lo que dice la gente. Hace unos días tu ex estuvo en Argentina. Dicen que se portó muy bien en sus visitas familiares, que estuvo con los chicos un montón, fue al colegio, los sacó a pasear, fue al recital de Emilia. ¿Esto fue así como escuchamos en todos lados? Sí, 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 sí. Sí, estuvo presente. Bueno, me imagino que para vos eso es una tranquilidad, es por lo que tuviste que vivir. Bueno, a ver, es lo que hago yo todos los días, ¿no? Como debería ser siempre. ¿Escuchaste cosas de su cumpleaños? No. Porque viste que en un momento se dijo que ahí vive una chica, Rocío Robles, una modelo, que se ha habido con McAllister de su cumpleaños, pero después el prensa de McAllister mandó un comunicado diciendo que Rocío Robles se había ido con el cumplaniero, con Rodrigo. Bueno, me parece genial, es una bomba ella, así que la felicito, lo felicito a él más que a ella. Si se diera, ¿es una pareja que te gusta? Sí, creo que hacen linda pareja. Pero no voy a hablar de esto, chicos cualquiera, no. Pero preferís así que tenga una pareja más perfil bajo que una súper cantante. No, no le voy a elegir la pareja a mi ex, imagínate que sea lo que él quiera. Nada más. Bueno, pero siempre la pareja de tu ex es alguien que va a tener contacto con tus hijos, es bueno saber quién es. Mientras le haga bien a él, todo genial. Calculo que si le hace bien a él, a mis hijos también le hará bien. Y eso, mientras quiera a mis hijos, todo bien. ¿Tenés propuestas televisivas? No, por ahora no. ¿Te gustaría volver a estar en un reality? ¿Por qué no? Puede ser. Veremos a ver en caso que llega, que es lo que se presenta y todo, siempre evaluar, pero me gusta. Si se da el cantando y te lo proponen, ¿aceptás? Uy, canto muy mal. Por eso. En general, todos los que van a cantar muy mal. Sería un gran desafío, ¿por qué no? Puede ser. ¿Una cosita capela? ¿Te animás? No, no, por favor, no, chicos, se van a asustar, ¿no? Gracias, Cami. A ustedes. No quiere meterse para nada. Está bien. Justo cayó en el desfile la semana que de Paul es noticia, ¿no? Por su relación con Rocío Doble, Paul Robles. Hasta ayer era con McAllister el tema. Por suerte, el jefe de prensa de McAllister nos dijo que no era con él, sino que se la había llevado de Paul. Y después me contaron que varias estaban en ese cumpleaños tratando de llevarse las velitas y cuáles. Y unas muy famosas. Algunas que han pasado por acá también. ¿Para qué vas a ese lugar? ¿A qué van? A figurar a la de Paul. A casar a la de Paul. Un rato para que después te desee algo en la mesa. ¿Es un cumpleaños? Él hizo un cumpleaños. ¿No había cumpleaños de gente que conocés? La mayoría no eran amigas. Las chicas no eran amigas. Te voy a decir por qué Rodrigo de Paul no se fue con Rocío Robles. Hoy estuve investigando porque obviamente el prensa está hablando del tema. ¿Vos sostenés que se fue con McAllister? No, no, se fue con McAllister. Estuvieron invitados al cumpleaños de Rodrigo, el hermano de Tini. Y parte del grupo de íntimas amigas de Tini. Entonces, Rodrigo jamás hubiese estado en esa situación. Estaba en el entorno de Tini. Y eso nunca hubiese, nunca, nunca hubiese pasado. ¿Y pero en el estacionamiento? No, no, no. Porque además la otra estaba con McAllister, que me consta esa información. No, vos querés sostener tu primicia toda corta. No, es que es lo que fue. Y la novia de McAllister, ¿dónde estaba? Entiendo que está en Argentina, pero ayer... ¿Y Cami Mallán qué dice todo eso? Cami Mallán está en Europa. Pero la de ayer no era, Robles. No, no le incumbe. ¿Que no le incumbe? Sí. ¿Quién quiere decir nada? Le va a haber saltado en una pata. Pero no se entiende por qué va solo McAllister, que no va con la novia. Bueno, hay muchas fiestas que los futbolistas hacen y no van las novias. ¿Y también? ¿Por qué? Porque esto no era solo de hombres, podían ir las novias. No, eran las roditas. ¿Las novias se abrían? No sé. Para, de Polo igual está soltero. Sí, sí, sí. Él no tiene problemas. Entonces puede ir con Rocío, con Jujuy, con cualquiera de las que estaba ahí. Ah, claro. ¿Jujuy estaba? ¿Jujuy estaba? Jujuy estaba presente también. Y sigue soltera. Se merece algo. Me gusta la pareja Jujuy y de Polo. Me gusta, me gusta. Sí, me encanta. Sí, me gusta. Me encanta. ¿Estás tirando data vos o estás...? Está tirando data. Está tirando data caliente así como... ¿De repente? ¿Así? Sí. ¿Cómo si estaba...? Me gusta, no sé, me gusta. No, no me hagas en primer plano. Lucas, Aleko, por favor. Cuídate de ese. Blurreame mejor, ¿no? Cuídate de Lu. Es linda la pareja. Sí, estoy tirando data. Ah. Me gusta. Sí, sí. Ahí en off me animo a decirlo. Jujuy se lo quiso levantar a de Polo. Ah, mirá. ¿Se lo quiso levantar o hubo...? Bueno, le gustó. Es una bomba. Bueno, porque por ahí él también le dio... Por algo le invitaron también. Claro, por algo hubo onda. No le invitaron porque sea íntima amiga del Rodrigo. Pero ¿quién hizo esa invitación? No fue de Polo. Esas invitaciones te llegan. Fue como un jefe de prensa que dijo... Siempre hay uno que organiza... Organiza el cumpleaños y que venga esta, que venga la otra. Bueno, eso existe de toda la vida. ¿Y él qué hace? Tipo castinea ahí. De toda la vida existe. ¿Cómo castinea? Sí, castinea. Y bueno, por ahí le gustó una. Habla con una, habla con la otra. Y se dice, di marín de doping, güey. Lo que hace todo el mundo. Lo que pasa es que es de Polo. No puede ir a... No, obvio. Pero pará. A Esperanto a buscar. Bueno, no, pero cuando... Claro, pero cuando hablás de Jujuy... En par de cansa. ¿Hubo como un acercamiento mutuo o nada? Sí. Ah, me gusta. Ahí te amo. Me parece. Lindo. Sí, rey, rey. No sé si ocurrió, no sé si tuvieron sexo. No, pero no hace falta. Pero ya la imposibilidad es fuerte. Claro. Es fuerte. Bueno, son los dos pibes lindos, jóvenes, solteros. No tienen nada... Está perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con Rocío Robles? Es como dice Pepe. Y se fue con Macalester. Le hicimos nota a Rocío Robles. ¿La tenemos la nota ya? Vamos a escucharla, a ver qué dice Rocío Robles. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Lindo verte. Ando medio enloquecida con todo este quilombo. ¿Quilombo que se armó? ¿Qué armado? Pepe. 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 Pepe arma el quilombo. Pepe, ¿qué pasa? Escribíme, Pepe, y te cuento la verdad. No, pero él tiene muchos amigos que estuvieron ahí. Sí, tiene muchos amigos que estuvieron ahí. Sí. ¿Y? ¿Qué? Nada, nada. Ya dije. ¿Viste que salió Rodríguez? Ahora el prensa de Macalester. Esa persona no existe. No existe. Yo conozco a los representantes y lo primero que hice fue escribirle, dice, che, ¿y este quién es? Y me dice, no, no existe, no trabaja con nosotros ni nada. La verdad es que estamos todos ahí con los teléfonos. Yo estuve con el teléfono desde el principio. Nunca nos revisaron. Ahora te vinculan con The Paul. No sé. Vamos a hacer una cosa. Este es un ejercicio de relajación, Dave. Dale, bueno, que se va a hacer tarde. De todo lo que se dijo. Sí. De todo lo que se dijo, sin entrar. Sí. ¿Hay algo que es verdad? ¿Hay algo cierto de todo lo que se dijo? Digo en general, de todas las cosas. Sí, lo cierto es que estuve en el cumpleaños. Sí. No fui invitada yo directamente. Le invitaron a Tata, que bien la conocen ahí los chicos, la hija de Mary Vilariño, Tata Estanciero. La invitada fue ella y su mujer era como su más cuatro. Fuimos con varias amigas. A los chicos ya los conozco, los he cruzado en varios lados, conozco a ellos, sus representantes. He salido con una persona vinculada con el medio del fútbol, ahora estoy trabajando acá. Y bueno, eso es verdad. Es verdad que estuve hablando con todos, que bailé con todos. Pero de hecho, con McAllister, nada, fue con el que menos compartí, porque él se fue. Bueno, no quiero dar horario por la doble, pero se fue más temprano. Se fue más temprano porque al otro día tenía un casamiento con su pareja. Tenían que ir a un casamiento a las tres de la tarde. ¿Qué te genera primero a vos? No sé si estás un poco molesta o con un poquito de bronca. No, ¿sabes qué? Con ese desvío de información que se da. Yo creo que me preguntaron y desde el principio dije que no. Apenas me levanté, estaba desayunando. Sí. No, pero con esto que aparece después, dice, che, no, se fue con Depol, que ella estaba. ¿A dónde? Que estaba con Depol, que estaba cercana a esto que le escribieron a Ángel ayer, viste, que prensa de él. Ah, lo del prensa. Claro, ¿qué te pasa con eso vos? No, me parece... Te molesta, te incomoda, no te interesa. No, ¿sabes qué pasa? Como me preguntan y yo digo y no me creen, entonces como que no... Claro, no, no, por eso, yo te pregunto con eso, por eso te digo, yo hasta ahora no te pregunté nada puntual ni nada, pero digo, con esto, ¿qué sale ahora a decir? No, no, a ver, yo estoy tranquila porque sé lo que hice, él sabe lo que hizo, se fue temprano a estar con la novia McAllister. Y Depol, entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gusta que me vinculen con alguien que no porque... ¿Por qué no? ¿Para qué? Y aparte, la verdad es que yo hace... desde que me fui de Showmatch bajé el perfil, cosa que me costó mucho financieramente hablando, pero bueno, me devolvió un poco de paz, que no me banqué la situación cuando estaba ahí, no me banqué el momento, esa es la verdad. Hay gente que lleva más bien esto de los medios y a mí no me dio, no me dio, como pensé que me iba a dar. La alejé un poco, me fui a México, ahora volví y no estaba preparada para esto. Y la verdad es que he compartido en varios lados, con varios, entonces me llamó un poco la atención. Había más gente, había más gente que también está soltera, yo nunca hablo ni cuento nada, pero me llama la atención, la verdad. ¿Es incómodo para vos toda la situación? ¿Es incómoda? ¿Sabés qué me incomoda? Esto, como que la gente de ESPN nada que ver con este mundo. Y me dan la oportunidad, es mi primer trabajo, yo desde que estudié periodismo deportivo nunca ejercí. Después me fui a hacer la carrera de actuación, nada que ver, ¿viste mi vida? La vida es así. Sí, para donde fluye. Y ahora me dan como esta oportunidad, digo, no sé si les cae bien, si les cae mal, espero que no les caiga mal. Pero no tengo nada, la verdad no tengo nada interesante para contar. ¿Puedo haber pasado que quizás hubo una buena onda con McAllister y que de pronto salen a desviar el tema? ¿Conmigo? Claro. Y salen a desviar el tema con Depol para... No, chicos, no. ¿Viste que a veces pasa eso? A ver, quiero aclarar esto porque sé que él tiene pareja también, aunque yo estoy soltera, no tengo que darle explicaciones a nadie, lo voy a hacer igual. Sí. Con McAllister no pasó ni va a pasar absolutamente nada. Por favor, terminemos con el tema porque cero, cero. Bueno, nos dejó unas frases arrojadoras, Rocío Robles, que la quiero porque es divina. Yo trabajé con ella, es amorosa, pero financieramente no me combino bajar el perfil después de eso. No le rindió. No le rindió. O sea, el quilombo rinde entonces, evidentemente. ¿Y qué hizo? Se fue a México. Con un novio. Sí. ¿Marco Yes era ese? Parece, claro. ¿Y financieramente le fue mejor con el novio? Y capaz que sí porque el chico es representante de... Pero le duró poco. ¿Por qué está soltera? No, pero no está. Y cuatro años es mucho. No, tuvo muchos años. Estuvo varios años en México. Ahora dice, está en espián, pero tiene miedo que le moleste todo esto que se dice. Claro. Lo que se dice es realmente lo que pasó. Estuvo con Depol. Pasó una noche con Depol. No tiene nada de grave. Puede pasar una noche. No, después con McAllister. No, con Depol. McAllister, a pesar de lo que diga Pepe, yo te voy a desmentir, Pepe. No, McAllister no. Ah, vos tenés la data de Depol también, pero tenés mucha data hoy. Muchísima data. Él pregunta. La tirás así, como. La pelota. Tirame un enigmático. McAllister, como bien dijo nuestra amiga Rocío Robles, se fue 3.45. O sea, lo estaba... Reloje. Relojeando y mirando la hora a ver cuando se le iban las presas. Presa 1 se fue. Sí. Fue 3.45 y sabía que tenía un casamiento con la novia y no sé qué. Entonces, se dirigió a la otra presa. Entonces, como Jujuy no había picado con Depol, Rocío Robles ahí avanzó. Ah, metió. Y se fue con Depol a un departamento. Ah, no era que no se iba a ir porque estaba Tim y no sé qué. Tenía razón el manager. No, bueno, esto es lo que me contaron a mí. Sacá el sector envidiado. No sé lo que dice yo. El sector primicia. Sí, sí. El sector primicia, ¿qué tiene para decir? Bueno, yo tengo la data y la información la voy a sostener. Entiendo que vos también tengas tu información. Yo sostengo lo que a mí me cuentan. Y ella dice que, vos decís que se fue con Depol. Ella con McAllister, él con McAllister. Pero eso fue un rato con cada uno. Y ella dice que no se fue con ninguno. No, ella miente en la nota. Ah, claro. ¿Qué va a decir? Pero si Pepe dijo que Depol no se iba a ir con nadie, pues estaba toda la comandita de Tim y ahí. Bueno, a ver, no digo que la sacó de la mano, del lugar. Claro, claro. Mandá su mensaje si nos encontramos en... Bueno, eso sí, saluda. Azucena Villaflor, no sé cuándo, no sé cuál. Si estuviera, si pudiera salir. Tenés 15 años, Farro, dale. Pero ¿por qué no podrías salir? Nunca tuviste una trampa con ningún famoso. Dale, Farro. No me vas a hablar, Farro, por favor. ¿De trampa? Te conozco desde que cruzaste el charco, Farro, dale. Ah, pero trampa no, lo mío yo quería hacerlo. Yo también te conozco desde que cruzaste el charco. No, ¿por qué no vas a darlo? Se olvidó. Te lo voy a cambiar. Un romance que nadie supo y que querías tener clandestino. Fue clandestino. Pero para Farro. Hay varios de esos. Bueno, por eso. Pero no de trampa porque yo no engañé a nadie. No, bueno. Y esa persona... Trampa entre comillas, digo. Pero cuando estás en un cumpleaños y no querés que se enteren todos, mandás un mensaje, ahora es fácil. Claro, pero ponele que hubiera estado la gente de Tini. ¿Por qué después no puedes salir con alguien desde el lugar? Y porque le cuentan a los dos minutos a Tini. Y porque capaz que todavía quiere algo o pasa algo. Andás a ver. ¿Él? Sí, andás a ver con Tini. Ellos nunca contaron por qué se separaron. No. Yo creo que no pasa nada más nada. Un día debieran contarlo. Yo creo que va a pasar un tiempo y quizás... Pero hay algo específico. ¿Lo sabés? Sí, sí, yo lo sé. Pero, espera, a mí... ¿Por qué no nos contás un poquito? Como lo deseas. Pero, espera, por Cami Holmes... Un adelanto. No, tendrían que contar ellos. A ver, no imaginen nada turbio, ni nada grave, ni nada del otro mundo. Cosas que le pasan... Los problemas de ella. A todas las paredes. La distancia. Un poco de todos. Claro. No lo quiero contar, pero bueno. No, está bien, sí. Pero, espera, lo que están obligando. Están mirándose todos. No, pero, espera. ¿Es una cuestión de celos? ¿Hubo celos en esa relación? No, no, entre Tini y de Paul. ¿Tuvo que ver con una firma de un contrato? No. ¿Distancia? La distancia también influía, por supuesto. Claro, el trabajo de cada uno. Dos estrellas cada uno en un lugar y era difícil convivir. El trabajo de cada uno, sobre todo. Pero, de hecho, hasta tuvieron... Nosotros lo contamos acá en el programa. Viendo departamentos juntos, provincias a vivir. En Madrid, ¿no? Allá, acá, vieron también algunas propiedades. Pero, bueno, llegó un momento que la relación no daba para más por todo lo que los rodea, más que por lo que les pasaba a ellos. Y, bueno, y parte también por lo que contó Tini. Diciendo... No voy a profundizar en los motivos reales, pero, digo, algunas cosas son estas. Lo que le pasó a Tini con su salud mental, que ya lo hizo recontra público, pero también afectó, obviamente, la relación. Esos son algunos de los detalles, pero, bueno, le dejo el resto para José. O sea, Rocío Robles la careteó un poco. Sí.